¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo vlog que será dedicado al estado de Chiapas a este recién viaje que acabo de realizar por ese mágico lugar mexicano la muchachita de San Juan Chamula y vamos a ir a Zinacantay y después vamos a comer y todo el rollo porque ya saben que parece que nos la pasamos comiendo que parece que es como el Food Network pero no, es el vlog de Pepe Aguilar este es el vlog número 9 bienvenidos, vámonos y así es 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 por ahora aquí tenemos entrega a la puntata en la abana y diferente con el 10 Estamos en San Cristóbal de las Casas, aquí es uno de los mares más bonitos de la República Mexicana, que me quise traer a la familia para que lo conocieran, ya lo van a ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta interrupción en el blog de Pepe Aguilar, para el fin damos aquí a Annelisa Aguilar, a Ángela Aguilar, a Leonardo Aguilar, a decirles que estamos en San Cristóbal de las Casas, está padrísimo este lugar. No, no tiene ni idea. No, no tiene ni idea. No, no tiene ni idea. una gran experiencia en San Cristóbal de las Casas cada vez que venimos es un lugar que crece en cosas que ofrecer en este caso les podría decir que este fue un viaje no nos fijamos mucho en lugares donde quedarse, en hoteles ha crecido muchísimo en ese sentido hay cada vez más infraestructura para el turismo y lo que no ha decrecido para nada, cosa que me parece muy bien es el contacto con la cultura, con la tradición con el México que es a prueba de balas el México del cual todos los mexicanos pueden estar muy orgullosos y esto es Chiapas, mi historia de San Cristóbal de las Casas color, sabor, tradición, anfitriones y que más, México, México maravilloso ¡Gracias! 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 No se pueden salvar Eso también tiene que estar en el sombrero Obviamente Obvio, obvio, obvio 200 años en el tiempo 100 años en el tiempo En este momento, vean que maravilla Esto es México, señores y señores Vean nada más Tortillas hechas a mano Una cocina tradicional Tante buena Cortita, deliciosa Muchas gracias No, 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 no Dios los bendiga a todos Este la pase es muy bonito Gracias por su atención Estén muy bien Muchas gracias Como vamos a tantos restaurantes Les vamos a dar nuestra opinión de ellos Entonces al final Con todo respeto Y sin ser expertos en la materia Simplemente ser Tragones ¿Verdad? Foodies Están de mi familia Hay de todos Allá también Que diga que no Es foodie de closet Entonces Vamos a dar nuestra opinión En esta ocasión Sobre este restaurante Que está en San Cristóbal De las Casas México Es un restaurante De comida peruana Los platillos Me gustaron Me gustó la presentación Lo que sé es que empezamos Con un caldito de pescado Que igual No estuvo tan Tan bueno Y pensamos Que todo lo demás Seguiría igual Pero es para nada De hecho En mi opinión Se fue superando cada vez Más y más y más y más En especial Les puedo recomendar El tiradito Está muy 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 bueno El lomo El lomo De res Que también está muy bueno O sea que Dentro de la calificación Que vamos a ponerle En el blog De su servidor Después de hacer Un consenso general Con todos los Comensales Incluidos mis hijos Quedamos que El lugar tenía Una Calificación de Uno a cinco estrellas Cuatro y medio Muy bueno Buen restaurante Para recomendarlo Cada vez que estén En San Cristóbal De las Casas Siapas Pues amigos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En este blog Desde San Cristóbal De las Casas México Escríbanos Sugieranos Que les gustaría ver Que preguntas tienen Pero sobre todo eso Participen Sugieran Con sus ideas Enriqueceremos Este espacio Cada vez más Y más Y más Y más Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Nos vemos a la próxima No olviden Todos los jueves El blog Chau Chau ¡Suscríbete al canal!